La Palabra del Domingo Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor Domingo de la Santísima Trinidad Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vivimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, la liturgia de la Iglesia, al terminar el tiempo de Pascua, el domingo pasado, con Pentecostés, inicia la segunda parte del tiempo ordinario. Y nos invita a ir a lo fundamental, a lo esencial. Es Dios mismo. Ese Dios que Cristo nos ha revelado como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Ese Dios que tiene que ver mucho con nuestra vida, que le da sentido, que le da el horizonte total. Porque de Él venimos, en Él nos movemos, en Él vivimos y hacia Él vamos. Muy importante esta fiesta, esta solemnidad necesaria, porque siempre es necesario ir a lo esencial, a lo fundamental. Quitemos primeramente dos ideas falsas que yo considero a veces se presentan o las hacemos presentes en nuestra vida. La primera, idea falsa, el misterio de la Trinidad, no vale más no hablar, no se puede expresar, no se puede entender, que quede así. Eso no es cierto, el misterio no se refiere a eso. El misterio se refiere a que Dios es fuente inagotable de vida. Si en Él somos, en Él vivimos, es fuente inagotable de vida. Si nos quedáramos en lo primero, pues no tendría caso creer. ¿Cómo vamos a creer en alguien que no es persona? En alguien que no nos habla. En alguien que nada tiene que ver con nuestra vida. No creemos en un dogma, creemos en una persona, una sola persona, una sola persona, un solo Dios, un solo Dios, en tres, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí vamos al segundo equívoco que hay. Con mucha frecuencia nos quedamos solo en Jesús. Y pensamos que si creo en Jesús, ya, ya la hice. Y eso es todo. Pero Jesús es una sola persona. Jesús, a veces lo vemos como el maestro, también incluso como el modelo, como juez. Pero no es suficiente. Jesús, el Dios Trinidad, es Jesús que nos revela al Padre. Otras veces nos quedamos con el Padre. Y pensamos que es Dios Todopoderoso, es Dios el que todo lo sabe. El Dios, el Creador, y hasta ahí. Pero hacemos a un lado a Jesús y hacemos a un lado al Espíritu Santo. De igual manera, a veces nos quedamos solamente con el Espíritu Santo y hacemos una religión muy íntima, muy intimista, sin nada que ver con la realidad exterior. Quitemos esos falsos entendidos. Dios es Trinidad. Toda la liturgia de este día nos está manifestando esta realidad de Dios que viene a ser también muy importante para entender nuestra vida como Dios quiere que sea. ¿Qué lecciones, qué líneas de sentido encontramos en esta fiesta? Dos líneas sobre todo. La primera. La Trinidad es modelo. Es modelo de unión. Es modelo de comunión. ¿Por qué razón? Porque es modelo de comunidad. Veamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Están unidos, son unidos, son comunión. Y la comunión solo se da en el amor. No están pegados. O solo juntos, sin más. Están y son profundamente unidos en el amor. De hecho, la unidad no consiste en estar juntos, sino contar unos con otros. En eso consiste la unidad. Contar unos con otros. Por eso la unidad tiene que basarse en el amor. Si no se basa en el amor, esa unidad no va a tener futuro. Unidos, pues. Unidos en el amor. La Trinidad, modelo de comunidad, modelo de sociedad. Son iguales. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Así como lo aprendimos en el Catecismo. Son iguales. Cada uno tiene su propia identidad. Pero también son distintos. ¿Cómo? En Dios. En la profundidad. Son nuestros términos del ser de Dios. Puedan convivir. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siendo iguales y siendo distintos. Por eso es modelo de comunidad. Y la segunda consecuencia. La Trinidad debe significar mucho en nuestra vida diaria. En nuestro comportamiento. La Trinidad, la vida en comunión, tiene que manifestarnos, tiene que enseñarnos, tiene que movernos a un comportamiento que busque siempre la vida en comunidad. Un comportamiento no aislado, sino un comportamiento que integra, que incluye, que va hacia adelante. No junto a los demás, sino junto con los demás. Modelo de comunión. Modelo de comunidad. Modelo de comunidad. Modelo de comunidad. ¿O no está hecha así nuestra vida cristiana? ¿O no es lo que tiene que aportar el cristiano en la sociedad actual? Muchos nos preguntamos, ¿y qué aporta el cristiano? ¿Qué aporta la fe? Aporta este espíritu. Aporta este espíritu que es realidad en Dios y que tiene que ser realidad en cada uno de nosotros. No tengamos miedo pues a Dios, acerquémonos, Él se ha acercado a nosotros, que al persignarnos todos los días, así como decimos al hacer la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, recordemos que somos invitados a vivir el día en comunión. Gracias por ver el video.